Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con otro vlog, en este caso de puente. Va a ser el puente de mayo, ¿de acuerdo? Hoy es martes 30 de abril, mañana es 1 de mayo, el jueves es 2 de mayo y el viernes es 3. Y nos han dado el viernes festivo, ¿vale? Porque el 2 de mayo es el 2 de mayo de la Comunidad de Madrid, es festivo. Y nos han dado el 3. Así que voy a aprovechar este puente para enseñaros cómo voy a desconectar. Se me ha caído ya una actividad que era senderismo, intentaré recuperarla el sábado. Pero no las tengo todas conmigo porque es que no da lluvia, da nieve donde quería ir a hacer senderismo, ¿vale? Pero bueno, si no, pues sería una cosa más a hacer que no vamos a hacer. Tiene toda la pinta que no. Así que durante estos días vais a ir viendo momentos de mi día en los que voy a hacer algo especial que no puedo hacer de normal. Ni siquiera en fin de semana porque me lleva más tiempo. Y que voy a aprovechar este puente para hacerlo porque me apetece, me gusta, me relaja y me desconecta y me hace sentir bien. Así que, pues nada, vamos a empezar esta tarde con la primera cosa. Pero antes de ello, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. La actividad que tengo prevista para hoy, primer día del puente, primera tarde del puente, es que voy a hacer granola casera. Granola casera, si lo veis, que de hecho va a ser un vídeo, un reto que me voy a grabar también, ¿vale? Porque me apetece granola. Y entonces, pues voy a ir a comprar los ingredientes, la voy a hacer esta tarde y mañana la comeré de desayuno. Aprovechando que es un puente y puedo hacer un desayuno más especial. Así que voy ahora a apuntar los ingredientes, me voy a ir a la tienda a comprar y pues os pondré las imágenes de... Os pondré la receta de donde saca la granola también, ¿vale? Así que nada, ese va a ser mi invento de la tarde, aparte de que ir al gimnasio y estas cosas normales, os iré poniendo imágenes. Ya estoy en casa, voy a poner la granola a hacerse y mientras se hace, y Rafa sube de inglés, voy a hacer los deberes de alemán, que podría hacerlos cualquier otro día, pero bueno, ya me los quito. Y ya pues no tengo que pensar más en deberes de alemán en el puente. Estudiaré alemán, pero con mi Anki, pero no haré deberes de alemán. Y nada, os voy a poner ahora las escenitas de la granola. ¡Gracias! 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 Son las dos y media más o menos, en lo que haya tardado en vestirme y hacerme la rutina facial. Y voy a desayunar la granola, que ya está fría, tiene una pintaza. ¡Gracias, la tengo. Y nada, me voy a poner a hacer mis cosas del día de hoy. ¿Qué quiero hacer hoy? Bueno, primero terminar los deberes de francés, que no los terminé ayer, hoy de francés, de alemán. Y me los quiero quitar de medio, para ya quitarme como cosas de la cabeza. Y luego, bueno, cosas de YouTube normales, de miércoles. Y después me voy a ir al gimnasio y a la vuelta quiero pasar por un chino. Creo que va a estar abierto, aunque sea efectivo. Porque voy a comprar cordón, que se me ha olvidado ya, comprarlo en una mercería va a ser imposible. Y arcilla. Porque entre hoy y mañana quiero hacer dos manualidades y necesito eso para las manualidades. Y lo que voy a hacer esta tarde es tranquilamente voy a dedicarme a hacer estas manualidades. Luego os cuento un poco más. Al final es ya por la tarde, porque la mañana la he estado dedicando a YouTube, a hacer deporte. He estado planificando también mejoras que quiero hacer en YouTube y en la página web, que la he resucitado gracias a una amiga. Y se me ha ido la mañana en eso, la verdad. Así que me voy a poner ahora a coser y os voy a enseñar lo que quiero hacer. A ver, que os pongo en el trípode. Es que no os voy a dejar en el trípode todo el rato. Porque, bueno, no sé, a ver cómo os pongo. A ver, ahora os pongo rectos. ¿Esto por qué no está recto? Yo esto no lo veo recto. Ah, porque no he abierto el trípode entero. Ahora sí. Bueno, os cuento lo que voy a hacer. Cambiamos la funda del sofá. Tengo que ser abierto el armario porque tengo que ir ahora. A por la máquina de coser. O sea, ir, cogerla. Cambio de luces. Bueno, que cambiamos la funda del sofá porque la verdad es que cuando nos mudamos a esta casa pusimos así algo un poco transitorio y ya nos habíamos decidido por qué queríamos y pues la cambiamos. Y entonces la tela de la funda del sofá, yo le he visto, no se tira. Esto se le he dado a una utilidad. Así que igual lo guardo en la funda en la que venía. La funda, va a dar a redundancia del sofá. Y tengo aquí pues bastantes trozos de tela para aprovechar. Y luego también me he bajado del trastero los trozos de tela que me sobran originalmente también para aprovecharlos. Entonces vamos a ver. Quiero hacer bolsas de tela. Es algo que llevo queriendo hacer tiempo pero no me había surgido momento hasta pues ahora puente. Y me gustan las manualidades, me relajan así que es un buen momento para quitar cosas de mi to-do list mental de cosas que yo quiero hacer. Y aprovechar esta tela para sacar bolsas. Voy a sacar bolsas para la merienda, bolsas para comprar pan a granel, tamaño van o gazas, no barras. Quiero hacer cuatro bolsas para la merienda, cinco bolsas para pan y el resto voy a hacer bolsas para la maleta. Ya sea para zapatos. Lo voy a hacer grande si así caben bien los zapatos de Rafa, por ejemplo botas mías o lo que sea. Y voy a hacer también bolsas otras de ese mismo tamaño para ropa sucia. Y así es como quiero usar toda la tela que tengo aquí. Vale, entonces bueno, pues vamos a ver qué tal se mida. Ah sí, y se me olvidaba, luego aparte tengo que reparar esta funda que se ha rajado por un lado, una funda nueva. Esta bolsa de estas impermeables que también hice con paraguas rotos que se me ha descosido por un sitio. Y luego tengo aquí unos saquitos de estos de semillas que les quiero cambiar las bolsas. Uy, se me cae todo. Las bolsas estas, ¿vale? Porque están ya como muy viejas. Entonces las voy a cambiar y le voy a hacer funda interior nueva, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a ver qué tal se me da. ¡Suscríbete al canal! Al final se me ha hecho de noche. No sabéis lo que he tardado. Bueno, la bolsa de la ropa, que os he hecho no hay ojo. Fue súper fácil. La funda de la almohada también. Pero lo que me ha llevado de las semillas, para dejarlo perfecto, me ha costado muchísimo. Y luego he estado cortando todas las telas, que eso también me ha llevado un buen rato, para hacerlo bien. Hidiendo, marcando con el jaboncillo. Y eso me ha llevado... Hora y media. Puede ser. Ahora hay algo. Cortando telas. Y nada, entonces luego nos hemos ido a cenar. O sea, con la cocina. Es decir, he preparado la cena hoy. Que los miércoles hacemos siempre cena especial. Siempre una vez en semana hacemos una cena especial. En casa. Luego el fin de semana siempre salimos. Porque siempre hay vida social y salimos. Pero es como que el miércoles por la noche siempre hacemos algo. Pues hamburguesas o pizza o pasta. Algo diferente también un poco para... Pues para sobrellevar mejor la semana. De normal para... Como forma de desconexión semanal. Y nada, entonces hoy he tocado en hamburguesas. Y ahora voy a ponerme a... Voy a trabajar en serie, ¿vale? Aquí tengo las bolsas de los desayunos, las meriendas. Estos son dos de pan largo que he hecho al final por si acaso. Luego tengo aquí las de pan corto que son todas estas. Las de pan de hogaza que son todas estas. Y dos bolsas de tela grande para... 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 ¿Para qué? Para la maleta. Y luego me ha sobrado aún así. Es que claro, el sofá era grande. Al final, mira. Bueno, esta es ya mi bolsa de ropa mojada de la maleta arreglada. Me he sobrado todo esto de tela. O sea, he gastado. Para que os hagáis una idea todo esto. Y me he sobrado esto. O sea, he gastado un poco más de la mitad. Que bueno, pues la voy a guardar. No sé para qué la voy a usar. Pues porque ahora mismo la verdad es que... No tengo ningún uso pensado. Pero bueno, pues después ya hago más cojines. Para el sofá. O cambio las fondas de los cojines en el futuro. O para otro proyecto que surja. Pues aquí tengo telita. ¿Vale? Porque pues no voy a tirar la tela. Tampoco voy a comprar tela. O sea, si tengo que hacer algo, saco de aquí. Bueno, entonces. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer esto? Leticia, concéntrate. ¿Esto qué es? De merienda. ¿Vale? No, de pan largo. ¿Dónde están las de merienda? Bueno, bueno. No me cabe todo. Vamos a hacer así. Entonces, bueno. La idea es. Cerrarla sobre sí misma. Y hacerle. Aquí. Bueno, hay telas que están remendadas. Porque el sofá alguna vez se rompió. ¿Se ve el remendo? Sí, se ve. Y entonces pues están remendadas. Y alguno tengo que remendar ahora. ¿Vale? Es porque acabo de ver que había algún agujarito. Entonces. La idea es. Doblarla sobre sí misma. Voy a haber planchado las telas. ¿Sabéis que estas cosas que se tienen que hacer? Y yo paso. O sea, paso de planchar de normal. Voy a planchar telas. Entonces. Esto se hace así. ¿De acuerdo? Entonces mi idea es. Doblarla así sobre sí misma. En el reverso. Coser. Y. ¿Cómo se llama esto? Que se me sale hoy remallar. Y no es remallar. Es otra palabra. Bueno. Hacer como un pespunte. Para que no se salgan los hilos. Entonces. Coseré. Coseré. Haré el pespunte. Y ahora. En la parte de arriba. Lo que voy a hacer es. Doblar. Para hacer un tunelito. ¿Vale? Entonces. Primero pasaré el pespunte. Para que esto luego no se me vaya. Y entonces. Haré así. Y así. Así. ¿Vale? Yo he doblado dos veces. ¿Veis? De modo que. Esto estará. Rematado primero. Y por ahí va a ir el cordón. Salí al gimnasio. Y. El chino. Estaba cerrado. Porque es uno de mayo. Y yo dije. Puede que sí. Puede que no. Últimamente los chinos en los festivos cierran. Cosa que antes no pasaba. Así que bueno. Pues mañana. Bueno. Mañana es 2 de mayo. Que es festivo en Madrid. Pero pues. Yo creo que ya se abrirán. Dos días seguidos. No creo que cierran. Entonces. Iré y compraré cordón. O si no. Me espero al viernes. Y voy a la mercería. Vale. Pues ya tengo todas las telas. Y sigo poniendo carteles. De lo que son. Porque si no. Me voy a acabar perdiendo. Y ahora me sobran 3. 3. Sí, me sobran 3 que no sé qué son. Está bien. Voy a ver las que tengo. Y ahora decidiré de qué son las que no tengo. Así que ya. Vamos a encender la máquina. Buenos días. Ayer se me hizo ya un poco tarde. Y no terminé. Así que voy a terminar ahora. Antes de ir al gimnasio. Que quiero hacer el gap. Y. Ayer hice pesas. Y. Voy a hacer otra cosa antes. Que llevo. Como. Postergando varias semanas. Porque bueno. Vi una noticia. Que iban a sacar una ley. Que no sé si va a salir o no. Voy a comprobarlo primero. Sobre que. No se van a poder hacer. Reels. Bueno. Contenido en redes. De caso. Pues un risco. Hablando sobre medicación. Y tal. Y quería revisar. Porque tengo. Algún vídeo. En el que hablo de. Que tenía un poco de molestia a los ojos. Y me eché de manzanilla. Y luego tengo otro vídeo. De un relajante muscular. Con aceite silencial. Aunque se nos ha quedado un remace útil. Y. ¿Qué más? Y no sé si tengo alguno más. Y quería revisarlo. Y uno de limpiar el. El retenedor de los dientes. Quería revisar la noticia de la ley. Para ver si se incluiría en esas categorías. Porque yo nunca hablo de medicamentos. Ni de remedios para una enfermedad. Eso está claro. O sea. Yo entiendo que esto va más a por la gente. Que habla de. Pseudoterapias. Y historias de estas. Pero voy a revisar la noticia. Y me voy a plantear. Si tengo que borrar esos vídeos. Bueno. O me los apuntaré. Cuáles son. Corrijo. Para que le digan que salga la ley. Me leeré la ley. Ley. Porque no nos lo vimos la noticia. Que la ley. Y entonces decidiré. Si tengo que borrar. Pero es algo que está ahí en mi mente. También. Desde que salió. Y que llevo como. Cuatro o cinco semanas. Postergando. Por falta de tiempo. Entonces quiero. Quitar. Aprovechar el puente. Para quitarme lo de la cabeza. También. Que de eso va. De quitar cosas. Así que voy a hacer eso. Y luego voy a seguir cosiendo. Y después iré al gimnasio. Y a la. A. Si. Cambio al gimnasio. Me encuentro. La papelería. Y la. Y la. Lo diré. Y la mercería abiertos. Cosa que. La papelería puede. Porque tiene prensa. La mercería no lo sé. Pero bueno. Si me los encuentro abiertos. Tengo que pasar por las papelerías. Además. Que venden periódicos. Entonces puede que los doy. Que hoy habrá. Compraré la arcilla. Y el cordón. Y me dejo para mañana. Los materiales. Que tengo que comprar para el instituto. Porque eso sí que. Pues. Prefiero gastar. Porque. A lo mejor la papelería del barrio. Son. Las cosas muchísimo más caras. Que en el chino. Pero. A ver. Con comercio local. En cambio. Para el instituto. Pues la verdad. Que intento gastar. Lo menos posible. Porque no es. Mi criterio personal. Si no es dinero del estado. Así que. Lo que son los materiales del insti. Iré. Iré al chino. Sí o sí. Porque. No sé. Pero. Por lo menos las papelerías de mi barrio. La diferencia de precio de las cosas. El material escolar. Es. Es abrumador. Pero abrumador. Irán dos. Tres veces más. Que yo. Yo. Pues no sé. Hasta qué punto. Joder. Pues eso. Que no sé. Hasta qué punto. Eso. Es posible. Así que nada. Mi plan de hoy es ese. Y luego Rafa sigue durmiendo. Así que creo que voy a cambiar a la tarde. Terminar. O sea terminar no. Hacer el cambio de ropa. Que pensaba hacerlo ahora por la mañana. Y coser por la tarde. Pero en vista del plan. Pues lo voy a hacer otra vez. Así que. Plan para hoy es. Lo de los. La ley esta de sanidad. Coser. Gimnasio. Comprar cordón y arcilla. Y esta tarde. Cambio de ropa. Y mientras se hace las lavadoras. Haré la manualidad de arcilla. Que luego ya os contaré que es. Así que vamos a ver. He terminado de coser. Bueno. La mercería estaba cerrada. Al final he decidido no ir al chino. Así que mañana compraré el cordón. Os enseño. Uy. Este no le he dado la vuelta. No me he dado la vuelta. He hecho varias bolsas así. Bueno hay que hacerle a las esquinas. Tú sabes estas cosas. Estas tengo grandes para la ropa. Un doble o cabezado tipo gotas. Tres. Y luego aquí hay una. Esta no le he dado la vuelta. Otras tres para ropa interior. Ropa sucia. Lo que sea. Eso por ahí. Y luego. Vamos a darle la vuelta a esta también. Y luego. Tengo. Para pan. Vale. Cuatro para baza de pan. Quizás coja una de estas. A ver. Esta parece de merienda también. Esto. A ver, a ver. Esta va a ser para pan también. He decidido. Cinco para pan. Tres y dos para ropa o calzado. De maletas. Y luego para la merienda o el desayuno. Tengo también aquí cuatro. ¿Vale? Aunque no descarto usar alguna más de estas. Y cambiarlas por algunas que me salen más pequeñas. Ya veré. Así que las voy a dejar todas juntas aquí así. Y luego tengo dos de barra de pan. Entonces mañana compraré cordón de algodón. Y les pondré cordón a todas con el truco de lo imperdible. Pero eso es un ratillo. Y ya está. Así que ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner a cambiar la ropa. Porque he decidido que lo de la arcilla no lo voy a hacer. Bueno, quería cambiar unas bandejas de plástico que tengo en la cocina y en el baño. Pero bueno, albándolo con Rafa. Él no lo ve. No tengo tiempo. Tengo un montón de hilos en el pantalón. Así que, o sea, porque me he tardado más en coser de lo que pensaba. Y bueno, pues entonces no lo voy a hacer. Y ni este puente ni por ahora. Ya veré como si es que cambio eso y como lo cambio. Y que quería contaros. Así que vamos a hacer ahora el cambio de ropa. Sigue haciendo frío ahora mismo. Pero bueno, supone que en dos días ya cambia. Vamos, que está a negros la sierra. Pero supone que en dos días cambia. Entonces voy a dejar la ropa de entretiempo y la de verano. Y voy a guardarla de invierno a invierno y entretiempo tirando invierno. Cambiaré también los calzados. Los abrigos. Voy a dejar alguno todavía afuera. Así estilo más chaqueta. Que ya lo guardaré cuando termine el 40 de mayo. Y la ropa, los zapatos, los abrigos. Ah, la alfombra que hay aquí. ¿Vale? También la voy a quitar hoy. La vía de camino la aspiro bien porque tiene que tener de ahí los pu. Y la ropa de camino la voy a cambiar todavía. Bueno, ya he quitado mantas y tal, pero las sábanas todavía no las gorditas. Ya está. Encontré una lavadora con la ropa de entretiempo que no tenemos lavada. O sea, de entretiempo de invierno que no tenemos lavada. Otra del especial de lana. Y pues cepillaré todos los abrigos y eso. Porque eso no se lava. Bueno, el abrigo de plumón sí, pero... Uy, no quiero más tiempo de chaqueta, abrigo, abrigo elegante. Y los cepillaré. Y esa va a ser mi tarde. Mi resto de mi tarde. Luego por la noche pues mi rutina normal de noche. He nacido hoy a GAP, al gimnasio. Me ha gustado. El profe no le había pillado nunca como es festivo. Porque la cámara no se enfoca. Vale. Y la verdad es que ha hecho una clase que era como circuito, un rollo GAP funcional. Me ha gustado, me ha gustado. A ver si le pillo más veces a este hombre. Y nada, que también vamos a merendar en algún momento. Tengo ya. Y me pongo con la ropa. El resto de la tarde ahora os pongo algunas escenas de ropa. De todo modo, sobre camiones de ropa ya he hablado mucho antes. Tengo varios vídeos, los dejaré todos por ahí. Y pues si no habéis visto mis camiones de ropa sostenibles, los podéis ver. Entre las cosas porque este vídeo, aunque ya he hecho esta parte sostenible, no es sostenible, sino es como un puente de profe, como desconectar. Como veréis, desde ayer por la tarde no hago nada de trabajo. No lo tocaré hasta el domingo por la tarde. Y pues eso, hacer cosas que me apetezcan más. O que necesite hacer porque de normal no da y aproveche a las fiestas y los puentes. ¡Joder, qué sueño! Para sacar esas cosas adelante que están en mi cabeza y como tienes que hacer, tienes que hacer. Y que así me quito de la cabeza. Así que, pues vamos, ¿vale? No, 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 no. Y que así me quito de la cabeza. Hola, buenos días. Hoy es... Viernes 3. Ya no es festivo. Bueno, en Granada sí, porque es el Día de la Cruz. Últimamente he hecho de menos el Día de la Cruz. No sé por qué. Llevo como dos años. Que me apetece ir, pero tengo que bajar a Granada en dos semanas. Por una comunidad después no iba a bajar. Pero si no, a lo mejor bajo el año que viene. No sé, me apetece en las cruces. No me preguntéis por qué. De repente me había vuelto ahí folclórica andaluza a la Granadina. Porque en las 9 me cortaba también ahí cruces. Y pues es que me apetece el rollo. Así que a lo mejor el año que viene me bajo. Bueno, tercer día del puente. Hoy sí que es solo para los profes. Porque el resto del común de los mortales trabajan. Así que nada. Rafa ya se ha ido a trabajar, de hecho. Y esta mañana me he levantado. Me he ido a hacer un análisis de sangre. Que por cierto me tengo que quitar la tirita. Está aquí, la tirita se ve. Ahora me la quito. Y yo creo que ya ni mancharé ni nada. Y después me he ido a hacer las compras de la semana. Bueno, he ido un momento al banco. También he hecho las compras. He ido al chino a comprar lo que me hacía falta para el proyecto de cospuelas de las niñas. De mi clase. Y ya, básicamente. Y bueno, he ido a la mercería. Y ya, obviamente, sí estaba abierta. Porque, como os digo, no es festivo. Es solo un día escolar, de vacaciones escolares. Así que nada. He comprado cordón color beige. Porque era el mejor que había. Y una bobina de Hilo Guterman. Que la verdad es que luego lo estaba pensando. Que podía haberle dicho a mi madre que me la compraran en Canadá. Porque venden unas que tienen... En una tienda que tienen el carrete de cartón. Y salen por el mismo precio y traen más cantidad. Pero bueno, da igual. Lo he pensado tarde. Tampoco voy a estar todo el día encargándole a mi madre cosas. Y claro, cuando yo... Yo sí voy a Granada, pero... A las horas que voy a ir... Porque como es comunión, voy a estar solo como por la noche y tal. Va a estar cerrada la tienda. Entonces no puedo ir yo. Y ya le he encargado test a mi madre. Así que... Pues no encargarle más cosas. Pero bueno. La bobina. Además está liada últimamente. Tiene cosas que hacer y ya sé que... Pues eso. Así que nada. Me voy a poner ahora... Tengo aquí todas las bolsas. Por cierto, si veis los cojines. Aunque la funda... Esta es la funda del sofá nuevo. Aunque la funda del sofá ha cambiado. Los cojines siguen siendo de la tela antigua. Así. Bueno, no queda mal. Hacen un contrastillo. Y nada. Entonces. No sé. Bueno. Para que veáis. Este es el cordón. Voy a ponerme a... A... A hacer... A poner todos los... A ponerle cordón a todas las bolsas. Espero haber comprado cordón suficiente. He calculado. Vale. Antes de bajar a comprar. Y luego deciros que me ha llegado un paquete de Organic Basics. Pero es que estoy esperando otro paquete hoy. Y ya. Hago... Unboxing haul de los dos. A la vez. Aunque de Organic Basics no os lo voy a enseñar todo. Porque es lo para el interior. Y es un paso que no pienso dar en mi canal de YouTube. Enseñar ropa interior. Obviamente ni puesta. Y que tal. O sea. No. Eso no va a pasar. Así que. Os enseñaré lo que pueda. Y comprad también cafetines. Así que la parte que pueda os la enseñaré. Y luego el otro paquete que me tiene que llegar hoy. Es que calculé para que llegara hoy. Era... Es... Lanas. Lanas hechas con botellas recicladas. Además. Para mi futuro proyecto. Bueno. Antes de este así como muy de tejer. Ya os lo he dicho. Como forma de desconexión por las noches de semana. Entonces. Con los restos de la Rebeca. Que me hice. Que por algún blog está. Con los restos de esa Rebeca. Creo que está en el blog de Love Jan. Lo dejaré por aquí. Bueno. Con los restos de esa Rebeca. Me he hecho una... Un diadema de estas para cubrir las orejas. Con ochos. Que esa la guardé ayer. Así que... Y la he aspirado ya la bolsa. Así que no os la puedo enseñar. Y aparte. Me he hecho... Me estoy haciendo un gorrito. Es verdad. Eso sí os lo puedo enseñar. Y aquí tengo una lina cesta con las laburas. Entonces, bueno. En la bolsa esta de Macramé. Que la aprovecho. Que la hice en un curso. En un taller. Que también hice blog de eso. Yo siempre hago blog de todo. Pues eso. Aprovecho. Me he sobrado un ovillo de estos. Que he usado para diadema y para parte de esto. Y otro ovillo de este. Que fue de la camiseta anterior. Que me hice también. De We Are Knitters. Y entonces me estoy haciendo este gorro. Espera. ¿Dónde están las agujas? Aquí. Esto es un gorro, ¿vale? Me estoy tejiendo con agujas circulares. Esta es la parte del derecho. Y esto quedaría... ¿Esta es la parte del derecho? No. Esta es la parte del derecho. Muy bien. A ver. Leticia, por Dios. Ahora. Vale. Y esto quedaría como así. Dobladito. Ahí. Y entonces, pues a ver. Para que os hagáis una idea. Pues esto sería... Tengo un moño. Pero bueno, no pasa nada. Solo paramos el moño. Sería como así, ¿no? Entonces ya me falta pues la parte de arriba. Y luego hasta 28 centímetros, teóricamente. Y luego ya el cierre. Que el cierre tengo que leerme otra vez las instrucciones. Porque pues no me acuerdo dónde lo leí. Hay que ir reduciendo. Hay que ir reduciendo. ¿Vale? Antes de cerrar. En las últimas filas. Y nada. Tejo siempre con mis luces estas. De loca. Estas las enseñé en el blog también ese de... La de Love Jan. Es que son maravillosas. Y... Porque te dejo de noche normalmente. Aunque a lo mejor esta mañana si me sobra un ratito, te dejo un poquito. Y luego empecé en Semana Santa. Pero porque quería empezarlo con mi madre. Y voy a seguir ahora. Este otro proyecto lo empecé en Semana Santa. O sea, en cuanto termine el gorro. Que le calculo una semanilla más. Seguiré con esto. Que es con esta lana de este color verde. Kaki. Podríamos decir. Estoy tejiéndome un jersey. Ya tengo hecho el elástico de abajo. ¿Veis? Y bueno, me queda mucho. El jersey... Bueno, yo lo compré en el puesto de My Knit Closet. Las lanas son de... My Knit Closet de... De cotton merino. Es un 50, más o menos. 50-50 merino algodón. ¿Vale? Y este es el modelo del jersey. Que es de Andoliando. ¿Vale? Que es un sevillano, por cierto. La mujer. Pero yo me lo he comprado en verde. Así que en cuanto termine el gorro que estoy deseandito. Retomaré el jersey. Bueno. Y luego aquí vamos con un story time. Cuando en el Vlog Young vi el puesto de Club Blue. Tenían una manta. Que le llaman manta estrella polar. Preciosa. Con hexágonos. O sea, en vez de con cuadrados de abuela. De los granny squares estos de crochet. Porque esto es tricot. ¿Vale? Lo que veo ahora es crochet. Con... Uy. Lana. Un hilo vaya. Bueno. Decía. Que eran hexágonos. Tipo granny squares. Pero hexágonos. Preciosa. No os podéis imaginar lo preciosa que era. Pero como ya me había comprado el jersey. Dije. No Leticia. Porque ya vas a tardar como un año en hacer el jersey. Que te vas a llevar dos proyectos de aquí. Y la manta no la necesitaba. Y el jersey si lo necesito porque quiero sustituir otros jerseys. Que tengo ya. Que se me están poniendo viejos. Que por cierto los jerseys los tengo ahí tendidos. Ya están casi secos. Les estoy dejando que les dé un pelín más el aire y el sol. Que ahora da un poco el sol. Para que termine ahí la lana de limpiarse y desinfectarse. Por cierto. Que peste. Huele la lana mojada. Huele como a perro mojado. Y ayer cuando lo extendí. Y nada. Entonces. Pues dije no me voy a comprar más. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Para qué? Ya el invierno que viene. Espero haber terminado ese jersey y usarlo. Sustituir uno verde que tengo ahí. Y que ya tiene más bolas. Está más viejo. Y ya. Pero. Luego me quedé como con la espinita de bueno. Lo podría comprar. Y lo guardo. ¿Qué más da? Y me metí en la web. Y ponía no. Estos días no vendemos en la web. Porque estamos en el festival. Y el martes empezamos a vender. Entonces yo me metí el martes y lo vi. Y estuve ahí viéndolo. Y dije bueno. Le voy a dar una vuelta. Vas. Voy a pensarlo un poco más. Por no comprar impulsivamente. Estas cosas que uno intenta hacer dentro de su minimalismo y sostenibilidad. Y al final. Los dos o tres. Ya dije venga. Si lo compro. Lo dejo ahí. Y así que prometo. 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 Es que no pienso ni mirar más proyectos. Para que no me compre nada más. Y cuando fui a comprarlo. Lo habían quitado. Solo lo puedes comprar si te unes al club blue. Y aparte tienes que comprar después las lanas. Y entonces dije mira. No merecerá pena. Así que lo dejé de lado. Y ya está. Y pues un día mirando Pinterest. No me preguntéis por qué. Me salió como una manta parecida. Y fue como. Y dije ¿y esto? Y era un patrón que vendían en Etsy. Y totalmente. Me metí a ver el Etsy. Y había. Resulta que es como rollo manta afgana. Si lo queréis buscar. ¿Vale? En Pinterest o en Etsy. Y encontré un montón de patrones preciosísimos. Y encontré incluso uno más precioso. No tengo aquí el de este. Bueno ahora os pongo una foto. Incluso más precioso. Que casi el de la manta polar. Y entonces dije. Ya está. Me lo compro. Y recomendaba una marca de lanas en concreto. Que no me acuerdo. Screech. Scroogey. Screechys. Total. Que me puse a mirar a ver. Donde comprar esas lanas. De los colores exactos. Para hacer la manta igual. Y los vendían en las tijeras mágicas. Que es una web de manualidades. De tipo tricot. Croche. Etcétera. Enorme. La sede está en Alicante. Tenían. El puesto más grande de todo Love Jan. Era el de ellos. ¿Vale? De hecho las agujas. Me las compré. En las tijeras mágicas. Y entonces les hice un pedido online. De todas las lanas. Y llegaba hoy. Entonces. Cuando llegue. Haré el unboxing. How do Organic Basics. Y de las lanas. Y os enseño todo este rollo. De las lanas recicladas. De botellas recicladas y tal. Así que nada. Me voy a poner con esto. Y. Bueno. No miento. Antes. Vamos a recoger la compra. Porque no me he recogido. He subido. O sea. He subido de la compra. He bajado a la mercería. Y me he vuelto a subir. Y os estaba enseñándolo todo. Pero. Pues no. Así que voy a recoger la compra. Y ya me pongo con esto. Y. Cuando llegue el otro paquete. Eh. Hago el haul. Y no sé si enseñaré algo más hoy. Eh. Porque esta tarde. Ah sí. Esta tarde vamos a hacer otra de esas cosas. Que no hago. Porque. Pues al final nunca tengo tiempo. Pero hay que hacer. De esas cosas que uno se tiene que quitar de la mente. Y que hay que aprovechar los puentes. Que es pasar la vaporeta por la cocina y por los baños. De casa. Ese es mi objetivo de la tarde. La vaporeta. Y ya está. Hola, estaba aquí al suavecito tejiendo y ha llegado por fin un paquete, además me iba a poner ya con la vaporeza, así que muy bien, porque así tengo una excusa para no, pero bueno, quería enseñaros, me he dejado aquí alguna bolsa, de la de terminado, por fin, bueno, esta sería de ropa grande, ¿vale? ¿veis? con la cuerda y esta que es de pan, las de meriendas que las he guardado ya, me he dejado estas que todavía pues no las he guardado, así que muy bien, una cosa terminada, y nada, estaba aquí, es que del sol, espérate, os enseño el sol, del sol en esta parte del sofá ya está tan a gusto, que a ver quién se levanta a ponerse con la vaporeta, entonces, me han llegado los dos pedidos, vamos a empezar por el de Organic Basics, que he pedido ropa interior en general, vale, o sea, con el cambio de armario, este ya lo había pedido de antes, porque sabía que de ropa de verano de interior no necesitaba, pero de invierno sí, y he comprado calcetines, bravitas, y un sujetador, entonces, bueno, la bolsa es de papel, como veréis, este, Organic Basics, la ropa viene de Dinamarca, generalmente, hay algunas cosas que no están hechas en Dinamarca, pero otras sí, vale, y es neutral en equivalentes de carbono, es decir, compensan su huella de carbono, tanto de fabricación como del envío, de hecho le ponen la bolsa, y bueno, pues, muy bien, entonces vamos a ver, estos son los calcetines, que son de algodón principalmente, no cien por cien, pero bueno, tienen que tener elastano y estas cosas, y, pues, calcetines sin más, de media caña, vale, tienen muy buena pinta, y para ver, bueno, pues nada, tenemos una caja, y otra caja adentro, uuuh, que mona, mirad, con la brujilla, que es el símbolo de las tijeras mágicas, y a ver si soy capaz de sacarla, y los blancos, vale, pues los enseño, a lo mejor esta caja la guardo para el retote, y que nos falta una caja, es que es muy grande, no lo veo, bueno, entonces, esta es la marca, es Chipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschipschips Y también de que el papel este es de origen responsable. Están hechos en Turquía, que no son de China ni de por ahí. Al menos es un sitio más cercano. Y nada, entonces, aquí digo, me faltan cosas. Es que había pedido también un kit de agujas, porque solo tenía una. Bueno, tengo dos. Y claro, no me dan los tamaños para esto. Así que me he pedido un kit de agujas ya para tener de todo. Porque al final, si te vas pidiendo una, una, una. He pedido más imperdibles de estos para cuando estás tejiendo ochos. Porque me van a hacer falta para el jersey y no lo sabía. Me han regalado cosas. ¿Esto qué es? Son como charms. Mirad. ¡Oh, que me encanta! Es una máquina de cosas. Espera, que la voy a sacar de la bolsa. Bueno, no lo sé, sí. Bueno, yo he pedido también agujas de máquina de coser que me hacían falta. Porque me las cargo. Soy así de bruta cosiendo. Es una máquina de coser antigua, que encima es de Singer. Y mi máquina de coser es de Singer. ¿Soy capaces de ver esto? Sí. Y un hoyito que pone Yard. Me encantan. Ya veré qué hago con ellos. Por ahora guardarlos. Pero cuando quiera poner decoración en algún sitio, pues los tendré en cuenta. Así que bueno, pues eso. Las tijeras, los recogepuntos. Un pack. Además me los he cogido que voy a abrirlos con... Con... Ay... Con mango de este ergonómico. Y... El que me va a hacer falta es el de tres y media. Así que ya que me voy a pelear con uno para sacarlo, saco el que me va a hacer falta. Ojo, sí que me estoy peleando, eh. De manera. Bueno. Ahí estamos. Veis que es un mango de plástico. No es el típico mango de aguja de crochet normal. Y se coge... Tiene aquí para coger como a boli. Está guay. Me parece más cómodo, la verdad. Y... Ah, bien. Viene... Viene el número. Que eso luego a veces si no, te vuelves loca para saber de qué número era. Viene el número grabado y grabado. Pues muy bien. Y ahora les voy a enseñar los colores que he elegido. Bueno, que he elegido. De la lana. Que he comprado los mismos. Con las mismas referencias. Que siempre las tintadas son diferentes, pero... A ver. Esto por aquí. Y esto por aquí. Las agujas y marcas ya están hechas en la India. Eso ya no es tan bonito. Bueno. Entonces me he cogido. Según las instrucciones, eran... Cuatro blancos. Tienen en bolsa de plástico. Que le vamos a hacer. ¿Vale? Los cuatro blancos. Y luego... Dos de este azul. Dos de este azul. Y de los verdes... Uno de cada. De estos tres verdes. Así que bueno. Pues lo voy a guardar todo. Para... Para tenerlo bien guardado. Y cuando me vaya a poner a hacer la labor, abriré la caja de nuevo. Y ya está. Así que me iba a poner ya con la aguacuera. Me iba a cambiar de ropa a ponerme. Así que ya sí que sí. Porque se me está haciendo tardísimo. Me voy a poner. Y... Y así vamos a terminar el vlog de hoy. Mañana os pondré imágenes del senderismo. Buenos días. Hoy ya es sábado día 4. Y nos vamos a ir de senderismo. Porque bueno. A ver si nos llueve poco o no nos llueve. Vamos a hacer una ruta. Que hay entre Lozoya y Canencia. Que se llama la ruta de los puentes medievales. Es circular. Desde Lozoya no se llega a Canencia. Pero para que se ubiquéis. Y... Bueno. Luego os dejaré el enlace de Wikiloc. En todo caso. Y nada. Entonces estoy preparando ahora. Mientras Rafa se ducha. Que yo se me voy a desducharme por las noches. La... Y él se duchará dos veces. Y yo paso. La comida. Entonces enseñaros. Con la granola que hice el otro día. Y con requesón que no me gusta. Estoy preparando estos tapercitos. ¿Vale? Con la granola por aquí encima. Y esto. Para tomar allí en el campo. Cuando nos sentemos a comer. Y... A ver. Los ponga. Y... Pues eso. Estoy ahí preparándolos. Ya he echado este. Y ahora le voy a echar a este. De la granola. ¿Me veis? Sí. Sí, me veis. Entonces bueno. Que el requeso no he sido. De hecho el envase me gusta. Porque viene con este papel que es separable. Entonces. No es un híbrido de papel pegado con plástico. Sino que. Lo puedes. Despegar bien. Así que nada. Bien de granola. Para ahí coger la energía. Bien. 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 Hola, hoy ya es domingo, ayer estuvimos de senderismo, al final nos liamos y acabamos subiendo al pico del primero y muy bien, que tranquilidad, que poca gente había, luego ya en la carretera a la vuelta nos juntamos con toda la gente que viene de cotos, no va cerrada, que agobio de gente, porque van todos allí, bueno que siga entiendo, que siga entiendo, que así me dejan a mi tranquila y nada, estuvimos en el ciclo Lodz, que ya he hablado varias veces es un sitio que me encanta y cuando volví no hicimos nada más, o sea, fue día de relax, sábado de relax, porque está haciendo muchas cosas este puente y también quería no hacer nada este puente. Y esta mañana sí que he salido un poquillo a dar un paseo así y me he comprado un par de libros de el último de Marian Rojas y el último de Rafael Santangreu y he estado paseando y tenía que haber limpiado, pero no he limpiado, me ha dado pereza y ahora limpiaré. La limpieza normal de la semana, tampoco. Y ahora estoy preparando la semana que viene, ya conectando con el trabajo, porque no queda más remedio. Además mañana son las pruebas de nivel de segundo y cuarto de la ESO, tengo que estar una hora antes en el instituto. Así que, bueno, pues conectando la cabeza, después de haber desconectado todo este puente. Y antes era una cosa que llevaba muy mal, lo de conectar. Llegaba los domingos por la tarde y es que como hasta casi que me cabreaba, era en plan de joe, con lo bien que yo me lo he pasado fin de semana y ahora porque tengo que ir a trabajar. No sé. Y es algo de lo que he trabajado. El equilibrio semana, fin de semana. Por ejemplo, en el vídeo que visteis, creo que fue hace dos semanas, de hacer pequeñas cosas entre semana, aunque sea una en la semana, que me guste más, por ejemplo, lo de hacerme esa granola que me hice. Pues buscar momentos de no hacer nada también durante la semana, que no sea todo alemán, natación, no sé qué, sino que también tener momentos para que el contraste no sea tan malo. Y luego mucha aceptación de que gracias a lo mucho que yo trabajo entre semana, primero tengo la vida que tengo, ¿vale? O sea, YouTube lo trabajo entre semana, mi alemán, que lo disfruto mucho, lo hago porque quiero, mi deporte, que me siento súper fuerte últimamente. De hecho, subí ayer el pico y estoy hoy como si nada. Que al final las cosas que yo hago entre semana, las hago porque realmente me importan y quiero, a partir del trabajo, ¿no? Y mi trabajo en el fondo me gusta. Que me ha costado mucho aceptar que mi trabajo no va de... O sea, quiero decir, soy jefe de estudio, resuelvo marrones. Me vienen los marrones. Entonces, un buen día no es un día en el que no hay marrones. Un buen día es un día en el que los marrones se resuelven bien. Ni siquiera fácil, bien. O lo mejor posible. O se quedan en vías de resolución porque hay cosas que no se resuelven en un día. Y aceptar ese tipo de cosas me han ayudado mucho también a llevar mejor la vuelta al lunes. Que, a ver, que a lo mejor si fuera millonaria y viviera siempre haciendo lo que me diera la gana también sería feliz. Pero como eso no es real, hay que aceptar la realidad y decir, pues voy a enfocarme en esas partes que más me gustan. Y voy a aceptar las partes que menos me gustan. Y desde que empecé a hacer eso este año, la verdad es que es mucho mejor. Es importante hacer estas pequeñas cosas, tanto en tres semanas, que lo he visto en el vídeo hace dos semanas, como en los puentes. O en las pequeñas vacaciones que hay durante el curso. de desconectar, disfrutar, hacer cosas que no puedes hacer de normal, pero que quieres hacer. Hacer cosas por tu casa igualmente, que de normal no puedes hacer, pero quieres hacer. Ese tipo de cosas. Uy, como que se cojilla de repente. Y eso es lo que he querido mostraros en estos dos vídeos. Y nada, pues era lo que quería enseñaros en este vídeo, hacer esta reflexión con vosotros. Contaros en qué situación estoy, que no es bonito todo siempre. Y cómo lo estoy solucionando, porque lo que está claro es que así no me iba a quedar. Porque si no me iba a quemar, básicamente. Y pues quiero seguir trabajando, muchos años feliz de profe, no quemarme. Y de jefe de estudios también. Así que nada más, voy a seguir. Tengo aquí exámenes para corregir, detrás de vosotros están. De biología y de bachillerato. Así que, bueno, pues eso. Voy a reagendar la semana que viene, reagendar lo que me faltó. A corregir los exámenes, poner un examen, estas cosillas. Y luego limpiar. Y eso va a ser mi tarde. En algún momento tiene que llover. Pero bueno, ya está la ropa tendida de esta mañana, la del senderismo de ayer, así que... Y nada más, que... Espero que os haya gustado este vlog, así un poco diferente, en esta línea más de profe intentando sobrevivir y relajarse. Que cualquier cosa que queráis decir, la podéis dejar en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!